¿Qué es el Departamento Ejecutivo? Estuve revisando, hablé con el contador, con quien me ha tocado trabajar muchas veces. Creo que en líneas generales está bien y considero que debe ser acompañado. Digo, marca el rumbo de la gestión. ¿Qué consideraciones podemos hacer respecto a la gestión del año 2019? Bueno, es un interesante análisis. Marca el rumbo de gestión, pero no marca el rumbo de esta gestión. Es el segundo año consecutivo que el Departamento Ejecutivo se queda sin presupuesto antes de fin de año y un trimestre anterior. Así que es otra cosa más que hacen mal, porque hacen un presupuesto y después se les agota, no lo cumplen, gastan mal, indiscriminadamente, tienen déficit. Yo lo comenté hace poquito en una nota de un colega tuyo. Creo que hacen las cosas al revés de lo que supuestamente su propio gobierno lo hace. Fíjate que el pacto fiscal que la gobernadora propone para los intendentes se aparta completamente de todas las políticas que está implementando el gobierno local. ¿En qué sentido? Por ejemplo, la semana pasada se votó una preparatoria, que la semana próxima va a ser la Asamblea de Mayores Contribuyentes, con aumentos de tasas y esencialmente tocando las tasas de seguridad y higiene, que son los emprendimientos productivos. En la gobernación, el propio gobierno de Cambiemos ha recomendado no aumentar los tributos sobre los emprendimientos productivos. Como también hoy se va a aprobar un proyecto de autoría, evitando el nepotismo en el gobierno, que también está basado en ideas del mismo Cambiemos, que evitar la proliferación de familiares, parientes y demás en puestos de planta del municipio. Irardi, esta modificación que hablamos de las tasas de servicios generales y seguridad y higiene, ¿es mayor previsión tributaria sobre aquellos que pagan? ¿La recaudación está alrededor de un 23%? Yo tengo entendido que está por debajo de eso. Y también es una pésima política fiscal aumentar la presión tributaria cuando tenemos una masa de recaudación baja. Eso no hace que se incremente, al contrario, creo que incluso pueden perder baja. Pero, lamentablemente, son recetas aplicadas por funcionarios que no son del distrito, que no conocen el lugar. De hecho, yo quiero señalar algo que me pareció muy grave, que nadie lo mencionó respecto de la ordenanza preparatoria. El bloque oficialista hizo una modificatoria en la tasa nueva que se va a crear para el sostenimiento del SAME, bajando sensiblemente los valores que había enviado el Ejecutivo. Y ellos dicen que con la baja que han aplicado, alcanzará para hacerse cargo de los gastos que producirá el SAME. La pregunta es si con la modificatoria a la baja que le puso el bloque oficialista, alcanza. La que mandó el Ejecutivo era excesiva. O sea que la hicieron sin ningún criterio técnico, digamos. Solamente pusieron un número. ¿Hay señales duales del Ejecutivo? ¿Señales duales? En ese sentido, digo, a ver, envía un proyecto de ordenanza con un monto de tasas y desde el Legislativo se lo bajan. Digo, no termino de entender si cierra el presupuesto. Bueno, claramente no lo van a decir, pero es evidente en las sesiones y demás, y en la actividad, que hay una ruptura interna dentro del mismo Gobierno, de los concejales, particularmente con respecto al Ejecutivo, y del Ejecutivo adentro mismo, ¿no? Entre los funcionarios. Es un secreto a voces las diferencias que tienen. Incluso también me sorprendió hoy la postura del concejal PIN, manifestando que desde lo personal tiene profundas diferencias con la reforma laboral que mantiene el Gobierno. Los bloques peronistas estamos totalmente de acuerdo con el concejal PIN, que tenemos profundas diferencias con la reforma laboral que plantea el Gobierno. Pero tenía entendido que él integraba al Gobierno Cambiemos.